San Mateo Amados hermanos y hermanas, San Mateo en el capítulo sexto de los versículos siete a quince nos da otro regalo maravilloso. No olvidemos que en los capítulos cinco a séptimo de San Mateo se llama el Sermón de la Montaña, la Carta Magna, en la cual Jesús quiere ir formando a sus discípulos. Esta es parte de esa formación. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hagamos oración, no oremos para informar a Dios lo que nos hace falta. Él ya lo sabe. Orar no es tanto pedir, sino reconocer nuestra fragilidad y abandonarnos en sus manos. Y sobre todo es orar más por los demás que por sí mismo. El Padre nuestro es precisamente orar para que venga el reino, para que haya pan en la mesa de los demás, para que haya perdón. Es decir, es tratar de que haya una mayor armonía, de que el reino del Señor esté entre nosotros, de que Él haga su voluntad y no la nuestra. de que nosotros tengamos nuestra felicidad en vivir en su reino, en vivir siempre cumpliendo su santa voluntad. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.